En esta edición de Mundo Cristiano Brasil, Cuba y Argentina han sido afectados por desastres naturales que ha hecho la iglesia, se lo contamos en esta edición. Tras 30 años de bipartidismo, un hombre de ascendencia musulmán asume el poder en El Salvador. ¿Cómo impactará esto la libertad religiosa? Saludos cordiales, bendiciones y bienvenidos nuevamente a una edición más de Mundo Cristiano. Soy Horacio González y es para mí un placer acompañarles con las noticias de la iglesia en el mundo. Damos inicio de inmediato. Cuba, Brasil y Argentina han tenido que enfrentar desastres naturales dejando un gran saldo de muertos y heridos. En medio de este proceso la iglesia evangélica ha sido clave para mostrar el amor de Jesús a través de la ayuda humanitaria. Veamos la información preparada por Stephanie Sánchez. Unas 3.780 viviendas fueron dañadas por el intenso tornado que azotó la Habana hace poco más de una semana. Un registro que aumenta por días y suma hasta ahora 372 derrumbes totales, según datos del Ministerio de la Construcción. Este desastre natural también dejó el saldo de cuatro muertos y 195 heridos. El Ministerio de Operación Bendición de CBN se trasladó a los municipios de La Regla y el 10 de octubre, las zonas más afectadas por el paso del tornado, con el propósito de llevarles una ayuda. En ambas localidades estamos trabajando a través de la iglesia local, apoyando a los voluntarios y al liderazgo de la iglesia local, para que ellos sean la primera cara que el pueblo ve a la hora de recibir la bendición. Decenas de familias se han visto beneficiadas con la entrega de alimentos, artefactos de primera necesidad y la remoción de escombros en algunos de sus hogares. Estamos sirviendo a la comunidad, como les decía, a través de la iglesia local, providiendo alimentos cocidos y también cloro para el tratamiento de las aguas y para la limpieza. Pero Operación Bendición de CBN no solo está ofreciendo ayuda física, sino también espiritual y emocional. Gracias por las bendiciones que recibimos aquí. Pedimos tu bendición para esta organización. La Iglesia Evangélica también está haciendo luz en Brasil, específicamente en la localidad de Brumadinho, en el estado de Minas Gerais, que se vio afectada por la rotura de una represa. Este desastre minero catalogado como una de las peores tragedias ecológicas del país, cobró la vida de al menos 121 personas y unas 200 continúan desaparecidas. Será un largo proceso elaborar el luto, no solo a nivel personal e individual, sino también como sociedad. En medio del caos y la desolación, la Iglesia Evangélica ha decidido salir de sus cuatro paredes para llevar el amor y el consuelo de Jesús a quien lo necesite. Las iglesas locales están completamente involucradas con la ayuda humanitaria y espiritual. Hay decenas de voluntarios cristianos en la ciudad alcanzando familias y ofreciendo alimentos y medicina. Los bautistas del Estado, liderados por su director ejecutivo, el pastor Marcio Dos Santos, fueron los primeros en enviar personas para colaborar con los equipos de emergencia. La Iglesia Católica Brasileña también se ha unido a estos esfuerzos. Días atrás realizó una misa especial en la cual varios voluntarios en chalecos azules estaban en la entrada del Templo de Matriz de Sao Sebastiao, con carteles que decían abrazos gratis y amor. Hoy en día el abrazo es para el donante y para el receptor. Es un gesto muy importante de hospitalidad, de empatía, de sentirse amado. Creo que es muy importante. Este amor y servicio por el prójimo también se está llevando a cabo en el norte de Argentina, donde más de 7.600 personas fueron evacuadas tras las fuertes lluvias y desbordes de ríos. Un equipo de emergencias de una iglesia de Buenos Aires viajó más de 900 kilómetros para asistir a los inundados de la provincia del Chaco. Cambio tu mundo es el proyecto de acción solidaria de la Fundación Catedral de la Fe, que promueve el movimiento social de voluntarios para la ayuda de personas de bajos recursos. Según el resumen de intervención de este ministerio, en el poblado de Villa Ángela se han desinfectado 128 casas. También se han repartido 360 litros de cloro entre los afectados. Además, se ha repartido 24.000 litros de agua potable. Este ministerio no deja de lado una de las ayudas más importantes que pueden ofrecer las víctimas de desastres. Se trata de la ayuda espiritual. En un solo día, 49 vidas conocieron a Jesús. Estefanny Sánchez, Mundo Cristiano. En El Salvador se celebraron recientemente las elecciones presidenciales. Nayib Bukele fue el ganador de la semana pasada en la primera ronda electoral. ¿Cómo afecta esto a la iglesia? Para eso invitamos a Mauricio Castellón, presidente de la Alianza Evangélica de El Salvador. Pastor, un gusto tenerlo con nosotros. Bendiciones. Gracias Horacio. El gusto es mío. Y qué placer estar a través de este medio tan conocido en el mundo cristiano. Muchísimas gracias. Pastor, ¿cómo se siente la iglesia con este nuevo presidente? Bueno, las reacciones son diversas. Tú sabes que el pueblo evangélico es diverso. Hay una libertad de conciencia. Y tenemos un sector que se torna muy preocupado a causa del contexto familiar de Nayib. Aunque él personalmente no ha dado muestras o señales de ser simpatizante del Islam o ser radical. Pero su familia, obviamente, sí tiene un historial en el tema del Islam. Su padre, sus tíos, ¿verdad? Han estado involucrados en la comunidad musulmana de El Salvador. Pues ellos son descendientes de palestinos. Así que hay un sector que, con un sentido muy comprensible de la iglesia evangélica, se sienten con cierto temor. Pero ese no es un sentir generalizado, ni en toda la iglesia evangélica, ni en la sociedad salvadoreña. Porque otras personas se sienten con muchos ánimos, con muchos bríos, en el sentido de que esperan que este candidato que ha roto con la política tradicional pueda hacer cambios sustanciales y traer soluciones más a largo plazo y más de fondo a problemas que nos han aquejado por años en nuestro país. Entonces, con lo que usted nos dice, podemos confirmar lo que se generó como un rumor de la fuerte influencia del Islam. ¿Es cierto? Es decir, sí hay un rumor, definitivamente, pero nosotros tenemos que poner las cosas en perspectiva. Y como alianza evangélica eso es lo que estamos haciendo. Primero, nunca hemos puesto énfasis en la religión de un candidato presidencial o de un presidente, en el sentido de que hemos tenido presidentes que han sido saibabas, han estado en otro tipo de religiones, y ese no ha sido un impedimento para ejercer. Lo que a veces sucede es que la iglesia evangélica se adormece ante la realidad que no se despierta con que gane un candidato presidencial simpatizante o descendiente de musulmanes, sino que el Islam ya tiene un movimiento de expansión y crecimiento en todo el mundo. Y ahora, ¿verdad? Se quiere dar un matiz adicional pensando, pues, que un candidato va a favorecer a una religión en específico. Lo que nosotros esperamos que suceda es que Nayib Bukele, el presidente electo, pueda estar en línea con la constitución de la República del Salvador, que expresa que todos los hombres somos iguales ante la ley y que no hace distinción de sexo, de contexto social, ni de religión. Nosotros esperaríamos que no haya una prebenda ni hacia el Islam, tampoco hacia la iglesia evangélica, ni hacia el catolicismo, sino que todos podamos en ese sentido vivir en una verdadera democracia. Así que sí es un rumor, pero hay que darle la oportunidad de que sean sus acciones justamente las que hablen por él. Porque, como ese rumor, hay otro. Hay pastores que dicen y aseguran que él ha aceptado a Cristo y que él se ha declarado cristiano evangélico. Entonces, como alianza evangélica, no nos podemos mover sobre la base de los rumores, sino que necesitamos conocer a este candidato y, en el contexto de la constitución del país, darle la oportunidad que en el ejercicio del poder, él haga el bien para todos los salvadoreños. Don Mauricio, ¿qué papel está tomando la iglesia en la política actual del Salvador? Bueno, la palabra de Dios nos dice en Mateo que nosotros somos llamados para ser sal y luz. Y todos sabemos los dos componentes que eso implica. Evitar la corrupción y ayudar a que las tinieblas y la oscuridad sea disipada. Y como alianza evangélica del Salvador estamos preocupados por temas que nos preocupan alrededor del mundo y, de manera específica, son temas vinculados a la dignidad de la vida, a la dignidad de la persona. Son temas vinculados al desarrollo, al progreso. Son temas que se desprenden de ese texto en 1 Timoteo capítulo 2, donde dice que todos puedan vivir con una devoción a Dios y en dignidad y que estamos llamados a orar por todos los hombres. Entonces, como alianza evangélica del Salvador, ya estamos trabajando en algunas iniciativas para acercarnos al Ministerio de Educación en el tema de la educación sexual y la educación integral de los niños, a la Asamblea Legislativa, en el hecho de asegurar la familia legalmente constituida y bíblicamente constituida como el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y todos estos temas que tienen que ver con los principios bíblicos que nosotros defendemos es lo que la alianza evangélica está procurando, ya no solo hacerlo desde la palestra de las iglesias, de las congregaciones, donde cada pastor semana a semana lo hace con sus iglesias, sino que también consideramos que como sal y luz tenemos que hacer un papel más activo y más a largo plazo, pensando cómo los problemas y el liderazgo del que tanto carecen en nuestra América Latina se puede ir forjando desde ya en esas canteras que Dios nos está dando, en esos niños y jóvenes, para que a futuro tengamos líderes teverosos de Dios que promulguen leyes que vayan en consonancia con los principios bíblicos, con la dignidad de la vida que nosotros creemos. Excelente, pastor, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Horacio, y gracias por este espacio. Hablamos con el presidente de la Alianza Evangélica del Salvador, quien nos ponía en perspectiva al nuevo presidente electo de esa nación. Ahora los dejo con Estefani Sánchez, quien nos tiene más información. Gracias, Horacio, es un gusto saludarles. A continuación, un resumen de la Iglesia alrededor del mundo. El pastor de la Iglesia, Gateway Robert Morris, hizo un anuncio a su congregación de Salt Lake, Texas, que tomó a todos por sorpresa. Morris le contó a la audiencia sobre el sitio del campus más nuevo de la Iglesia, ubicado en la prisión más grande del estado de Lone Star. El campus de la prisión de la Iglesia, Gateway Coffield, abrió a fines de noviembre del año pasado con más de 300 asistentes. Hemos visto 500 salvaciones desde nuestro lanzamiento. Espero que se unan a mí para orar por nuestro campus. Estevio Morris en su página de Facebook. La unidad de la prisión de Coffield, ubicada a una hora y media fuera del área metropolitana de Dallas-Fort Worth, alberga a más de 4.000 reclusos. Hasta 2.000 internos de seguridad mínima pueden asistir a los servicios si así lo desean. Los que están en máxima seguridad recibirán regularmente materiales de la Iglesia, incluida una revista de la Iglesia, devocionales y libros, incluido el libro más leído de Morris titulado The Blessed Life. El Papa Francisco dijo que su viaje a Emiratos Árabes Unidos escribió una nueva página en la historia del diálogo entre el cristianismo y el Islam y en la promoción de la paz mundial en base a la fraternidad. Durante su estancia en Abu Dhabi, Francisco firmó un documento con el gran imán de alzar, la cuna del estudio islámico suní, condenando tanto la violencia religiosa como la basada en otros aspectos. El Papa señaló que los dos líderes religiosos querían dar una señal clara y decisiva de que el respeto y el diálogo entre los mundos cristianos e islámicos son posibles. A continuación escuchemos las declaraciones del Papa Francisco sobre este encuentro. En los últimos días, hice un breve viaje apostólico a los Emiratos Árabes Unidos. Un breve viaje, pero muy importante, que junto con la reunión del 2017 en Al-Azhar en Egipto, ha escrito una nueva página de historia de las relaciones entre el cristianismo y el Islam y los esfuerzos para promover la paz en el mundo sobre la base de la fraternidad humana. Por primera vez, un Papa ha viajado a la península arábiga y es la providencia de que ese viaje fue hecho por el primer Papa con el nombre de Francisco, 800 años después de la visita de San Francisco de Asís al sultán Al-Malik Al-Kamil. Esto es todo por ahora, pero seguimos con Horacio, que tiene mucha más información. Gracias, Stephanie, por tan valiosa información. Recuerden que por medio de nuestra página web www.mundocristiano.tv Usted siempre puede estar enterado de las principales noticias de nuestra iglesia alrededor del mundo. Hacemos una pausa y ya regresamos. Al volver. Después de 60 años de represión en Cuba, se volvió a inaugurar la primera iglesia cristiana. Al regresar de la pausa, lo conoceremos. Mundo Cristiano te acompaña en todo momento. Infórmate al instante de los acontecimientos más relevantes del mundo desde una perspectiva cristiana. En Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Síguenos como Mundo Cristiano. Gracias por continuar con Mundo Cristiano. Después de 60 años de hostilidad en contra de la iglesia en Cuba, por fin se logró inaugurar una nueva iglesia. ¿Podría ser este un paso para la libertad religiosa en esta isla? Veamos el trabajo realizado por nuestro compañero Kevin Valverde. Esta es la primera iglesia que se levanta desde la Revolución Socialista. Con la ayuda de una congregación de la Florida, en una ceremonia que los observadores llamaron una señal de esperanza en medio de las tensiones internacionales, la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en la ciudad occidental de Sandino es una de las tres iglesias católicas autorizadas por Cuba como parte de un acercamiento entre el Vaticano y el gobierno comunista. Estamos viviendo nuestro llamado bautismal de salir al mundo entero para ser discípulos y proclamar el Evangelio de Jesucristo. Para eso es este proyecto, siguiendo lo que Cristo nos ha dicho que hagamos. Es maravilloso que esté en Cuba y que somos de Tampa, pero solo estamos haciendo lo que nos llamaron a hacer con nuestro bautismo. La relación entre el Estado cubano y el cristianismo ha sido tensa desde 1959, con la Revolución Socialista. Incluso este país estuvo varios años en la lista de observación mundial como una de las naciones donde es más difícil ser cristiano. Desde entonces, en Mundo Cristiano hemos informado cómo el gobierno ha tratado de oprimir cualquier movimiento de la iglesia, tal y como sucedió el año pasado, cuando el gobierno negó la entrada del pastor Dante Gebel a la isla para realizar una de sus jornadas evangelísticas. Bueno, directamente del Ministerio del Interior dijeron googleamos a Gebel y la verdad que dieron tres razones. Una es, moviliza mucho las masas, la multitud, maneja medios de comunicación y podría influenciar la opinión pública de los cubanos. Entonces, eso fue todo lo que nos dijeron. Bueno, lo pedimos por escrito. Dijeron, no, 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 por escrito no se lo vamos a dar, simplemente se lo estamos explicando. Y denigaron, revocaron la visa y dijeron, no, no, no van a poder entrar. El nivel de censura por parte del gobierno hacia la fe cristiana ha llevado al cierre de las iglesias e incluso al arresto de líderes religiosos. Es por eso que la apertura de esta iglesia trae una luz de esperanza para los cubanos. Muy contentos con la ayuda de la iglesia que dieron en campa, porque nosotros hace mucho tiempo que estábamos esperando a la iglesia y pidiéndola. Y, bueno, ya hemos tenido la oportunidad hoy de inaugurar la iglesia. Este templo es el primero de los tres en terminar, gracias en gran parte a la ayuda financiera de los miembros de la iglesia de St. Lawrence en Tampa, Florida. La congregación donó aproximadamente 95 mil dólares para el nuevo edificio, que alberga unos 200 fieles y se construyó en un terreno otorgado por el gobierno. También, actualmente una nueva iglesia en La Habana se usa para realizar cultos, pero esta permanece estructuralmente incompleta. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. A la hora de servir a Dios, cualquier medio podría funcionar, incluyendo distintos medios de transporte. Pero, ¿qué tal un barco? Le contamos lo que sucedió en Ecuador con la llegada de un barco lleno de esperanza. A la hora de servir a Dios, cualquier medio podría funcionar, incluyendo distintos medios de transporte. Pero, ¿qué tal un barco? Este es el Logos Hope, una nave que ha operado desde el 2009 y que transporta a una tripulación multicultural conformada por aproximadamente 400 voluntarios que tienen como propósito compartir conocimiento, ayuda y esperanza a las personas alrededor del mundo. Así nos cuenta Esther Lugau, oficial de Relaciones Mediáticas del Barco. Somos una comunidad de seguidores de Jesucristo. Cada persona tiene una relación personal con Cristo, pero lo que nos une es este amor y esta meta, nuestra meta como compartir conocimiento, ayuda y esperanza. Así que esta es exactamente la meta, poder compartir conocimiento por medio de libros, poder compartir esta pasión por leer y sabemos que la lectura es algo muy importante para el desarrollo de cualquier comunidad, de cualquier persona. Este barco es también la biblioteca flotante más grande del mundo. Logos Hope ofrece un suministro de medio millón de libros que tienen contenido constructivo para todas las edades. De esta manera, los tripulantes y misioneros a bordo pueden financiar la ayuda que dan a diferentes sectores vulnerables en cada país que visitan. Dentro de la biblioteca encontramos ejemplares con contenido sobre autoayuda, comida e incluso naturaleza. También hay títulos con contenido cristiano. Quienes viven dentro del barco vienen de distintos contextos. Llegan personas de todas las edades y en ocasiones familias enteras se apuntan a esta aventura, por medio de la cual también llevan la palabra de Dios. Natalia Arauz lleva cuatro meses en el barco. Y además que todos sean cristianos y todos tengan el mismo amor de Dios en sus corazones y que quieran compartir esto es increíble. Y además, como tripulante y venir solo aprendes muchísimas cosas. Y poder servir a las comunidades que jamás pensarías que ibas a alcanzar es algo muy especial. Cada uno de ellos además aporta distintos conocimientos y habilidades que pueden ayudar de una u otra manera. Ninguno de ellos recibe un salario, pero afirman que poder ayudar a quienes lo necesitan es suficiente, pues marcan una diferencia en la vida de quienes conocen. Dentro del Ecuador visitaron Manta, en Manaví, y Guayaquil, el puerto principal del país. Hace más de dos años un terremoto azotó la costa ecuatoriana, tendiendo su epicentro en Manaví. Los misioneros pudieron visitar algunas comunidades que aún se recuperan después de perder sus hogares. Predicaron a los ecuatorianos y también ayudaron a mejorar algunas de las áreas para que pudieran sentirse apoyados. El barco es parte de GBA, Good Books for All, que lleva su conocimiento a través de libros a bajo precio. Por ahora, los tripulantes del barco seguirán su camino por distintos países, sembrando esperanza en la gente que conocen. Desde Guayaquil, Ecuador, Josabeth Karchi, Mundo Cristiano. Para ampliar más sobre este tema, nos vamos hasta Ecuador con nuestra corresponsal Josabeth Karchi. Saludos, Josabeth, y bendiciones. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí con ustedes para poder comentarles más sobre este lindo tema. ¿Cómo impactó al Ecuador la llegada de este barco, Josabeth? Pues tuvo un impacto muy interesante, pues en las noticias la gente contaba que era el barco biblioteca más grande del mundo y eso atrajo a muchísimos jóvenes, ¿verdad? Porque aquí en Ecuador está pasando algo muy importante que es que muchos jóvenes lectores. Entonces, de esta manera, estos chicos fueron allá a conocer el barco y al mismo tiempo estos misioneros que vienen de distintas partes del mundo compartían con ellos un mensaje de amor, de esperanza, de superación y claro, la palabra de Dios. Entonces, el impacto que tuvo fue bastante interesante. Muchos chicos iban para allá, salían hablando de su experiencia, cómo fue, porque además de libros y la palabra de Dios, había muchísimos talleres. Ellos no solamente vienen a compartir, pues, conocimientos, sino también sus habilidades, como ustedes vieron en el reportaje, ellos llegaron acá, iban a construir a lugares, casas comunitarias, casas que la gente necesitaba. Entonces, es una ayuda muy integral. Creo que llenó de mucha esperanza a las personas y era algo que la gente necesitaba después de lo que pasó, como vieron en el reportaje, luego del terremoto y con todo lo que ha estado pasando en el país. Bueno, gracias, Josabeth, por el reportaje, gracias por ampliarnos la información de este hecho tan relevante. Muchas gracias a ustedes y bendiciones. Donde quiera que estés, Mundo Cristiano te acompaña a través de YouTube. Disfruta desde tu tablet o smartphone de nuestra edición estelar. Reportajes especiales y mucho más. Búscanos como Mundo Cristiano y suscríbete porque aquí también te contamos el resto de la historia. De esta manera hemos llegado al final de nuestro programa. Ha sido un placer poder acompañarles con las principales informaciones del mundo cristiano. Los esperamos en ocho días para seguir contándoles el resto de la historia. Hasta entonces, bendiciones. Mundo Cristiano Mundo Cristiano Gracias.